Bienvenidos a Legado Friki. Se nos ha pasado todo el mes de marzo y no hemos hecho un vídeo de nuestras compras. Sí, el tiempo vuela, ya nos distinguimos entre los días y las noches, entre un día y otro, y entre un mes y otro, sí se nos ha pasado. Y bueno, el caso es que antes del encierro y todo esto, pues claro, es lo que llevábamos de mes y que habíamos comprado alguna cosilla, alguna cosilla nos habían regalado. Y oye, al final, por lo menos en sección cómic, sí que tenemos bastante. Y bueno, lo queríamos enseñar en este vídeo. Porque también tenemos varios regalitos que nos han hecho y como todavía no sabemos, si vamos a comprar algo en abril, estando la cosa como está, pues ya veremos. Así que tenéis un vídeo que valga entre marzo y abril. Así que vamos a ver lo que tenemos por aquí. Bueno, pues para empezar voy a enseñar una cosita que me han regalado. Yo creo que la gente para regalarme, bueno, claro, la gente que me conozca, lo tiene entre fácil y difícil. Fácil porque es de Harry Potter y cualquier cosa de Harry Potter me va a encantar. En este caso esto me ha encantado. Y también difícil porque es verdad, mientras más te guste una cosa, más probabilidad de aire que la tengas y es un riesgo. Pero mira, en este caso no. Esta cosita que veis tan chula, que parece como un mini librito, en realidad es que tiene esta presentación que está muy guay. Y bueno, son una colección de 100 imágenes de postales de Harry Potter, de las pelis. Esto lo enseñaré más en detalle en un futuro vídeo de mis cosas de Harry Potter, porque la verdad es que merece mucho la pena. Está muy chula y la presentación también me encanta. O sea que muy guay por la colección. Son carteles de la película, imágenes promocionales, imágenes de las propias películas. Y bueno, están muy, muy chulas y es un regalo muy original. A mí, yo también, a mí también me ha caído algo. Y bueno, a mí me han regalado el Funko del motorista fantasma cósmico. Ya os enseñaremos un poquito con más detenimiento más adelante, porque tenemos ya varios Funkos por ahí para hacer un vídeo de Funko, incluso dos. Porque llevamos un montón de tiempo sin subir vídeos de Funko. Y la verdad que, bueno, lo que se suele decir, como hay tan poquitas cosas de este personaje, también hay una por ahí de Coto Bunkilla, pero vale 200 y pico euros. Y tampoco está la cosa como para gastarse eso. Pues mira, por lo menos tengo una representación del motorista fantasma cósmico. Y del Bebetano, ¿eh? Muy chulo. Bueno, pues otra cosita. Esto me lo he comprado y fue en plan caprichito más que nada porque estaba súper barato. O sea, es un molde de silicona con el símbolo de Superman. Lo habíamos visto en las típicas tiendas de cómics que te lo vendían, pero eran unas cosas muy caras, pero esta vez estaba ya como en una mesa de saldo y, oye, por cinco euritos, este molde para bizcochos o para lo que sea está más que bien. El caso es lo de siempre, que ves este tipo de cosas a 20 euros y dices tú, está muy molón y cualquier día me sobran 20 eurillos de algo y como y me lo compro. Pero es que nunca nos sobraban 20 euros, pero hoy hay 5 euros, la verdad que merece la pena. Y, bueno, lo hemos probado ya, por eso estaba abierto, ha probado ya, intento hacer un bizcocho, pero voy a poner la foto porque fue un poco desastre. Pero lo que hemos descubierto que mola mucho para echarle agua y hacer un cubito de hielo gigante de Superman. Así que nada, los super cubatas van a quedar estupendos. ¿Qué más? Por ahí tenemos también, pues, otra cosa que también, digamos, que fue regalada. Porque recordáis que hicimos un programa en el que yo me había encontrado un montón de películas de VHS, pues se me había olvidado enseñar una de ellas porque la tenía aparte porque no quería que se estropeara. No es otra que las navidades de Casper, la película. Pero lo gracioso y lo simpático es que Casper y las letras y tal están, pues, como saliendo de la carátula, como en 3D. Vamos a verla un pelín más de cerca. Bueno, y aquí la tenéis. No sé si se ve mucho menos. Por ahí veis un poquito, ¿no ves? Cómo sobresale de la carátula. Pues, bueno, la verdad que es que no es que sea la mejor película de Casper, pero sí que está bastante chula y bastante original, pues, el tema de estas carátulas, digamos, en 3D que allá por la época de los 90 salieron un montón. Bueno, pues, ahora vamos con lo que ha sido el grueso de las compras, que de hecho esta vez no hay películas ni otras cosas porque, bueno, no nos dio tiempo. A ver, lo típico, salimos un fin de semana, el fin de semana de la Fricón aquí en Málaga y dijimos, oye, pues, la semana que viene, pues, ya compraremos peliculillas, compraremos algún muñeco, compraremos algún bloque en cartel. Pero, desde ese fin de semana estamos aquí en casita, como hay que estar, y nada, ya ya hemos comprado otro tipo de cosas en otro momento. Sí, ahora compramos en los supermercados rollo de papel higiénico. Pero, bueno, a ver, esto serían, más que nada, las colecciones que estábamos siguiendo. Pues, mira, os voy enseñando los numeritos que hemos comprado. Salvajes Vengadores, número 7, esta se la está haciendo él. Sí, y estoy deseando ya que termine porque, a ver, está bien, está chula, está entretenida, pero todo lo bueno que tiene, que te ofrece de bizarradas, como ver al Punisher, al Hijo de Satán, a Conan, en historias así, pues, sin más ni menos, pues, al final es que se te queda en eso, en historias así, más ni menos. Y está bien, pero tampoco es que sea una locura. Pero, bueno, yo seguiré comprándolo, lo que pasa es que, claro, con la subida de precios a 4.20, un cómic de grapas, pues, no sé, lo mismo me paro en un número redondo, aunque en esto me conviene el número redondo, al menos es el 12, que es un año de tal, y lo dejo ahí, ya veremos. Ya veremos, sí. Bueno, estos serían los de Superman, que estos serían el 14 y el 15. Pues, también fuimos completando un poquito con estos números. Y, mira, tengo el asistente, y aquí tenemos también el de GAM, que como veis en cada vídeo de compra vamos diciendo que un numerito vamos comprando poco a poco. Bueno, pues, esto sería el número 9, que creo que este no lo habíamos dejado atrás. Sí, la última compra enseñamos el número 10, y, bueno, aquí tenemos el número 9, pues, ya tenemos del 1 al 10 del GAM Máximo, que la otra la tenemos también. Bueno, vamos con un regalito, porque es que si mola mucho que compres cómic, más mola es que te lo regalen, pero sobre todo cuando alguien se equivoca, porque yo creo que todos nos hemos equivocado, todos más de una vez hemos comprado un cómic sin pensar que ya lo teníamos en casa, y eso es lo que le pasó, pues, a nuestro amigo Sergio, que dijo, oye, me he comprado el tomo de Batman Caballero Blanco. Y no me lo he dado cuenta de que tenía las grapas. Y me ha dicho, mira, pues, en vez de venderlas por ahí y tal, ¿a ti te gustó el cómic? Y, sinceramente, la verdad que está bastante bien el cómic. Aquí vemos que están todos los números, los 8, y, bueno, es una historia que me gustó bastante de Batman, o del Joker, mejor dicho, y si me la han regalado, pues, todavía la atesoro con más cariño, porque me la ha regalado Sergio. Claro, en este caso, la equivocación de uno fue nuestro provecho, o sea que bien. A nosotros nos pasa igual, la verdad que cuando tenemos algún cómic duplicado, es que no nos merece la pena ni ponerlo ni por gualapón, ni por todo colección, porque si conocemos a gente que tenga alguno y lo quiera, que nosotros nos sobre, pues, se lo regalamos y ya está. También, Sergio, nos regaló estos dos números americanos de la chapa aquí en España, que son portavos de estas holográficas que se mueven y cambian personajes. No sé si se verá bien desde ahí, pero, bueno, si no, pues, os hacéis la idea porque aquí en España tuvo muchos besitos. Y, bueno, nos ha regalado los cómics americanos, que esto luego al final vale una acta. Vale una acta, sí, es una inversión del futuro. Bueno, esto ha sido compra nuestra, que sería el Batman secreto de, bueno, de una colección de grandes autores, pues, en este caso de Sankier, que la verdad es que nosotros lo hemos comprado más que por la historia, que está bastante resultona, está bastante bien, una historia donde el Joker se propone desprestigiar a Batman usando los medios de comunicación, más que nada por el autor y los dibujos, porque es que nos encanta, bueno, ahora enseñaré fotos y la pongo de esto, porque hace así, es como poneros la miel en los labios y no enseñaros nada. Bueno, que nos encanta dibujar un Batman así como muy deformado, grotesco, todo en un ambiente así como muy oscuro y nos encanta. O sea, que ya he dicho tres veces nos encanta, pues ya os hacéis una idea. Es que la verdad que los Batman de Sankier o el Lobo de Sankier están muy chulos sobre la historia. Esta, quiera o no, tiene su punto, pero la mayoría de las historias son muy de chichinago, ¿no? A lo mejor siempre al final te ponen una sorpresita final, que está bastante resultona, pero es que nada más que por los diseños de los personajes merece un montón la pena. Seguimos por ahí, seguimos por ahí, pues con el motorista Fantasma, porque yo todo lo que sea motorista Fantasma lo estoy intentando comprar y poquito a poco, por compra de Wallapod y de todo, colección, segunda mano y tal, pues he conseguido tres tomos de la colección 100% Marvel del motorista Fantasma. Y bueno, la verdad que pues a unos precios bastante, bastante inferiores a lo que valen, porque este también, Autospital Infierno de Gareni, pues está en tapadura, vale 16, y oye, a mí me salió a 8 más los 2 eurillos de gasto de envío con tapadura, me mereció mucho la pena. Luego, el 100% de donde empezó todo, guionizado por Jason Aaron, que también me costó mucho más barato de lo que suele costar. Y la última sorpresa fue, pues, el número 7 de la revolución 100% Marvel, que se llama Danny Cage, que sinceramente está súper difícil de conseguir, y bastante caro por ahí, y oye, lo encontré en Ebay hace un tiempo, también muy baratito, y prácticamente la tengo completa. Bueno, pues mira, otro de tus personajes, porque esto, la verdad es que él se ha dedicado en lo que iba de mes, se dedicó más a la búsqueda y entonces consiguió mejores cositas, pues mira, este sería Punisher Frank Castle. A ver, por el juego de palabras ya nos hacemos la idea de que esto es una mezcla entre Frankenstein y el Punisher. Claro, es que estas cosas son más que compro yo, por a ver qué carajo es esto, porque hace un montón de tiempo hicimos un podcast hablando del Punisher, y Antonio Monfort me dijo, pues también le pasó una vez a Frank Castle, que se convirtió en una especie de Frankenstein. Y dije, oye, eso tengo que leerlo. Lo encontré por Wallapop por 5 euritos, muy baratitos, y dije yo, mira, voy a arriesgarme, que tampoco pasa nada. Y no está mal, es una rareza, ahí también como una segunda parte de Frankenstein, y bueno, es una rareza, sale por ahí Morbius, sale el transunto de la cosa del pantano, que es una momia, el hombre lobo, y muy loco, muy loco, pero con un villano muy gracioso. Y bueno, para terminar, como hoy viene todo del motorista fantasma, porque es que es el funko del motorista fantasma galáctico, cómico, perdón, que si la colección 100% Marvel del 2000 o por ahí, que ya enseña los cómics. Y bueno, este, hace un par de semanas o tres, salió a la venta, esperamos que sea el primer tomo de muchos, del motorista fantasma arranque. O sea, el motorista fantasma clásico, la primera aparición del motorista fantasma, cual lo conocemos, no es de los años 90, toda la historia de Johnny Blake, empezando por sus orígenes, hasta varios números, creo que son 20, no, pues por lo menos unos 10 o 15 números, que, oye, esperemos que Panini lo haga bien y lo haga completa, son 80 números, o sea, al final. O sea, es una edición limitada de, esto lo tengo que mirar porque eran 1500, digo, entre 1500 y nosotros nos tenemos las 969, o sea, un número súper bonito. Y bueno, a todo color, dibujo súper clásico, te voy a contar la historia de cómo se le ocurrieron crear al motorista fantasma, que venía del jinete fantasma, el vaquero de este vestido de blanco, y bueno, lo malo que tienen estas cosas, que son ediciones que te traen menos números, son más finitas, y el precio es igual. O sea, son 40 euritos, por tomo, que podía tener más páginas, porque ya, a este ya me da igual que sea, así de gordo, que así de gordo, parando lo mismo. Pues sí, bueno, pues ese ya era el último, ya no hay más motorista fantasma, ni más de nada, esto es lo que acumulamos de compras, hasta el día en que ya, pues se dejó de comprar, así que nada, la verdad que como seguimos teniendo aquí, para entretenernos por décadas y décadas, tampoco vamos a echar en falta a comprar más cosas. Nada, ya nos decís ustedes qué habéis comprado, pues antes de salir, antes de estar en el confinamiento que estamos, y bueno, nos lo dejáis en comentarios, que como siempre, nos encantan que nos lo hagáis, que nos contestamos todo, que también nos entretenemos mucho, ahora por leyendo comentarios, no os preocupéis si son más largos, y bueno, un poquito más, nos vamos a poner a ordenar, y a etiquetar los cómics que nos han llegado, para luego no comprar doble, pero ustedes si queréis comprar doble, comprad y nos los mandáis. Y nos los mandáis. Bueno, nada más, nos despedimos como siempre, con que la fuerza pico acompañe. Adiós.